Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer Oye, coqueta Y con los libros de Perú Y con los libros de Perú Siempre te he querido Siempre te he querido Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Son las tías que te ator Por coqueta 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 Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, 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 coqueta eres mi amor Coqueta, 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 coqueta eres mi amor Siempre te he querido Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te he querido Sola te has quedado Coqueta, 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 coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Y para todos mis hermanos los obreros Me llaman Juan el obrero Yo no pude estudiar Me levanto muy temprano Con el sol a trabajar Mis hermanos los obreros En la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela Ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juan obrero Eso, eso Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juan obrero Me llaman Juan el obrero Yo no pude estudiar Me levanto muy temprano Me levanto muy temprano Me levanto muy temprano Con el sol a trabajar Mis hermanos los obreros En la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela Ellos tienen que triunfar Ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juan obrero Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito obrero Trabaja y no tiene dinero Juan obrero Ay, qué dolor Qué dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando Qué pasó El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana Ay, qué dolor Fue el saber que estás lejos Mientras yo Yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Se fue y se fue y nunca más volvió Qué dolor fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor para Sonia Rivero Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Rico sabor Con los milos ¡Suscríbete! 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 Fragil, muñeca preciosa, altiva y graciosa La naturaleza le dio la belleza De todas las diosas, mujer generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas, tendré que buscarla en el fondo del mar Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas, tendré que buscarla en el fondo del mar Y con mucho sabor, para Hugo Rivero ¡Anda! ¡Suscríbete! 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 Fragil, muñeca preciosa, altiva y graciosa La naturaleza, le dio la belleza De todas las diosas, mujer generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseos y ella me ama? Sirena, que reposa dormida en la playa ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Conocirlo ¿Por qué me hiciste trampa mi amor? Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Trampa, tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego ese ha sido tu error Pero algún día en mi corazón Pero algún día en tu trampa caerás Para todas las mentirosas Conocirlo 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 Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Es eso, 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 eso Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Yo tengo a mi novia llorona Llorona, llorona, llorona Llora de noche y de día Me llora como una chiquilla Yo tengo a mi novia llorona Llorona, llorona, llorona Llora de noche y de día Me llora como una chiquilla Ay, qué chica tan caprichosa Ella es linda y muy buena moza No llores más por mi vida No llores más por mi vida Que ya me tienes cansado Eres una buena chica A la que siempre he mimado Eh, 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 eh Llora, 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 llorona Vamos mi amor, no llores más Vamos a bailar con los mirlos Vaya el saludo cariñoso para Carmen Carvajo Yo tengo a mi novia llorona, 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 llorona Llora de noche y de día, me llora como una chiquilla Yo tengo a mi novia llorona, 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 llorona Llora de noche y de día, me llora como una chiquilla Ay, qué chica tan caprichosa Ella es linda y muy buena moza No llores más por mi vida, que ya me tienes cansado Eres una buena chica, a la que siempre he mimado Llora, 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 llorona Llora, 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 llorona Llora, 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 llorona Llora, 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 llorona ¿Quién es para ti? ¡Oye, celosa! Cariñito, yo he pensado alejarme hoy de ti, pues tus celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías tu rival, tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo? 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 Competinera, no, no hueles más. Competinera, no, no llores más. Competinera, escucha mi corazón que te ama. Por las noches junto al bar, espera que espera, un amor que te quiera hoy comprar tus besos, boquita de carmín. Y al mirarte siento que quizás tú comprendas mi amor. Esta noche te diré que tú eres, que tú eres mi amor. Competinera, no, no hueles más. Competinera, no, no hueles más. Competinera, no, no llores más. Competinera, escucha mi corazón que te ama. Competinera, no hueles más. Competinera, no hueles más. Competinera, no hueles más. Solo tu amor y con tu comprensión puede ser el destino de este corazón. Yo nunca comprendí aquellos amores, pero llegaste tú, curaste mi sufrimiento. Para seguir viviendo, terminar mi sufrimiento, por aquellos falsos amores que buscaban solo placeres. Para seguir viviendo, terminar mi sufrimiento, por aquellos falsos amores que buscaban solo placeres. ¡Praceres! Para todos esos falsos amores. Solo tu amor y con tu comprensión puede ser el destino de este corazón. Yo nunca comprendí aquellos amores, pero llegaste tú, curaste mi sufrimiento. Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño, amor mío. Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño, amor mío. Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido. Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida ayer el pasado. Hazte cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado. Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño, cuánto te extraño, cuánto te extraño, cuánto te extraño. ¡Ribón! Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida que el pasado Hazte cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado Cuando tú no estás conmigo, cuánto te extraño amor mío Ay, sin ti mi corazón se siente completamente herido Vuelve pronto aquí a mi lado y olvida que el pasado Hazte cuenta que comienzas a vivir y todo está olvidado Cuando extraño tus caricias y mi amor, cuando le encuentras de mí mi corazón Si tu beso no soy nada, nada amor, te quiero solo a ti Cuando extraño tus caricias y mi amor, cuando le encuentras de mí mi corazón Si tu beso no soy nada, nada amor, te quiero solo a ti Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te vente A la orilla del río yo te esperaré Junto al árbol cautivo donde te vente Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver, no me importa contigo con quien viviré Si tu padre y tu madre no me quieren ver, no me importa contigo con quien viviré Contigo nada más ¡Rico sabor! ¡Salud! Una copa más, me cero por favor, que quiero tomar por un ingrato amor Solo una más, me cero por favor, y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Vaya que sí Ingrasona Ya bailar y bailar Me dejaste un recado en el espejo Tinejito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brío de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto un instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Un firme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame Mánchame mi amor Con tu lápiz labial Eso, eso Me dejaste tus labios en la boca Bien marcado con tu lápiz labial Varios besos pitados en el cuerpo Con el brío de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto un instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Un firme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame